Grito cabrón chiquita Soy nacido en el estado de Sonora Me conocen por la ley 57 Hace tiempo crucé pa'l otro lado Sin papeles me contrató un agente Mi negocio yo sé que es peligroso Pero el hambre te saca lo valiente Esas gentes que me dieron trabajo Eran paisas de Chihuahua y Sinaloa Me leyeron primero la cartilla Muchas pruebas les hice en Arizona Necesito la ley 57 Dijo un hombre de Caborca, Sonora Fui creciendo aquí en este negocio Ahora lo hago como vender manzanas No es tan fácil llegar a ser famoso Los caminos están llenos de trabas Pero aquí todo el mundo tiene un precio Y los dólares siempre son los que hablan Con respeto a la madre de mis hijos Las mujeres no las tengo que buscar Al contrario hay veces que me escondo Me persiguen como abejas al parar Pero ya ven que uno no es de palo Y ya hay tragos pues tienen que marchar No porque anden metido en estas cosas Piensen que yo estoy mal de la cabeza Por las venas de la ley 57 Corre sangre que cultiva la nobleza Porque traigo la escuela de los pobres Y el dinero que traigo no es de herencia De mi pared te le dicen a Sonora Arizona, Colorado y Texas California, Chihuahua y Sinaloa Que la ley 57 anda muy cerca Siento business, no importa lo que sea Ahí me buscan cuando se les ofrezca Javrunes 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 Javrunes